Es ya tiempo de los derechos fundamentales, es tiempo de la política con mayúsculas, es tiempo de que la Judicatura, garante de los derechos humanos, se dé cuenta de que su función no es vulnerarlos, sino defenderlos. Es tiempo del derecho, es tiempo de los derechos humanos. Es tiempo también de que aprendan, que también todos y todas aprendamos la lección que nos da la sociedad basca, que está en el estadio constructivo, dando ejemplo a quienes continúan instalados en el pasado y en la confrontación permanente. Es tiempo, por tanto, de hablar de paz con mayúsculas y de hablar de convivencia. Susenbidea, esinda erabili, kartsalan daudenei galarazteko, haien espetxe egoera alda desaten. Eskubida acurratzen dituen, gotortze judicialak, es du esertan laguntzen, inoren minia harintzen. Aitzitik, ez dago biktimentzako ordain egokirik. Susenbidea, espada. Esinda, errealde bat eraiki, pertsonen eskubidei bizkar emanda. Gure historiako arotrajiko bat gait, osatzea ekarriko lukeelako. Presoen eskubidez, keskatu behar dugu gisarte gisa. Gure herrian gertatu diren, indarkeria guztien, biktima guztien eskubidez, keskatu eta arduratu behar dugu ein berean. Biktimek eta presoek eskubida dute entzun eta errespetatu ditzagun. Eta hien eskubidak bete daitezen. Finean benetan, gauza dadin iruko hau. Egia, justizia eta erreparazioa. Eta hone honetan, ez dugu aztu nahi, beharrezkoa dela, eta etxerako bidean bultzada bate batea orain dik erbestean edo deportazioan daudenei. Konponbideak osoa izateko ez du inor atzean utzi behar. Todo esto olo hacemos entre todos y todas o no seara. Somos todos y todas responsables de que podamos dejar a generaciones benideras unha sociedad mellor que la que nosotros recibimos de nuestros mayores. Y es este un llamamiento muy especial a la sociedad basca para que continúe apoyando el trabajo que se desarrolla desde la red ciudadana sare y desde cualquier otro movimiento que persiga este objetivo de convivencia. Entre todos y todas abriremos la puerta de la paz, la puerta de la resolución y la puerta de la convivencia. Milla Izquierda. Milla Izquierda.